Hola, buenos amigos, amigas, hijos, hijas, primos de este, todo el mundo en general Mientras me veo un vídeo que me recomendó un amiguete para subirle una crítica de ese vídeo He decidido hacer una improvisación, que tengo más tiempo Y como también me la lleva pidiendo otro amigo, como todo el tiempo Pues para allá va, vamos a improvisar un poquillo, que sé que a alguien le gustará ¡Gracias! 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 Que ya me ha cansado de hacer el tonto Se terminó, tal vez